Muchos estudiantes me dicen, ¿sabes que tengo dificultad pronunciando la TH, la que tiene mucho aire? ¿Cómo lo hago? ¿Saco mi lengua y me siento consciente de mí mismo? Siento como que le estoy haciendo así. La respuesta a ese comentario es, de todos los estudiantes que hemos tenido, muy pocos sacan la lengua demasiado, muy pocos. Incluso una señal que lo está haciendo correctamente, que estás pronunciando la TH correctamente, es de que te sientes un poco inconfortable. ¿Cómo te vas a sentir confortable haciendo algo que nunca has hecho? Que es sacar la lengua. Incluso en algunos países es irrespetuoso, es mala forma sacar the tongue. You don't want to do that, right? You don't want to feel like that, but, but, the sign, la señal, the sign that you're doing it, right, is that you feel a little bit uncomfortable, un poquito inconfortable, right? La segunda cosa que dicen los estudiantes es, cuando yo veo los programas en la televisión y cuando yo estoy hablando con personas que hablan inglés, casi no sacan la lengua. Hay algunos que no sacan la lengua. Tienes razón. Algunas personas no sacan la lengua porque tienen los labios cerrados. Por ejemplo, le hacen así. Esto quiere decir que ellos no sacan la lengua totalmente, pero tal vez la tienen un poco atrás de los dientes de abajo. La razón por la cual quieres sacar la lengua cuando pronuncias la TH es porque al sacar la lengua incrementas la habilidad de poder sacar el aire por la parte de encima de la boca, que en realidad es lo que quieres. Cuando estás pronunciando la TH, la que tiene mucho aire, el aire tiene que deslizar por la parte de arriba de la boca sin que la lengua toque el paladar, la parte de enfrente del paladar. El aire no debe de salir por los lados, debe de salir deslizar por encima. Te voy a ayudar a mejorar la forma de cómo pronunciar la TH, la que tiene mucho aire. Vas a decir el sonido. Primero ocupas mucho aire. Después vas a lentamente sacar tu lengua. Deslizarla por la parte de abajo de tu boca, asegurándote que el aire no salga por los lados, hasta que produzcas un sonido satisfactorio que suene como la TH, como suena conmigo. Vamos a intentarlo. Vas a decir el sonido. Esa es la forma de decir la TH en inglés. Esa es una forma. El otro sonido de la TH es este. Este sonido no es igual que este. La diferencia entre este sonido de la TH y este es de que este tiene vibración y es el más difícil de los dos. Es el más difícil. Recuerda que este es unvoiced. And this, this, este. This uses It's a voiced sound. It's voiced. Quiere decir que tiene vibración. That That Is Another Word That uses The TH sound That is Voiced. La palabra clothes es una excelente palabra. Palabra excelente. Fenomenal para practicar la TH. La que vibra. La difícil. Porque lo que vas a hacer es como un gimnasio para tu boca. Vas a pronunciar Y después vas a meter la lengua para pronunciar la Vestidura Es un gimnasio para tu lengua porque tal vez nunca lo has hecho. Recuerda que la TH, la difícil, la que vibra, tiene vibración que se transfiere de las cuerdas vocales al frente de tu boca. También permanece aquí la vibración, pero se transfiere a toda esta parte y eso es lo que produce el sonido TH, 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 CLOTHES. Una forma de hacerlo es primero empezar con Z, como si fueras una abejita, como si tuvieras una abejita aquí en frente de tu boca, haciendo Z, haz Z y después saca tu lengua. Estas dejando impedir salir el aire. Todavía sale un poco de aire, pero no tanto como en la otra forma de pronunciar la TH que es F. En esta forma estás impidiendo que salga el aire un poco y eso causa fricción, haciendo que tu boca vibre aquí enfrente. Es una excelente palabra para poder practicar la TH, esta forma de la TH en inglés. Let's look at some other TH sounds. My brother. Brother. Mother. Father. Se te va a facilitar decir estas palabras si pones tu boca así. There, fíjate cómo, recuerda que al aprender la pronunciación, al aprender inglés, cuando estés conmigo, fíjate a mi boca. Cuando estás en público no puedes fijarte a las personas en la boca. Tal vez cuando no estén viendo, pero por eso vienes a esta clase, porque estás viendo cómo utilizo mi boca yo. Father. Mira cómo termina en mis labios. There. Lo que quiero que tú hagas es de que practiques enfrente de un espejo. Mother. Mother. Oh, okay. Mother. Mother. Hmm. Me siento, me siento chistoso. Mother. Oh, but it sounds better. It sounds better. That's your point, right? Your point is for it to sound better. Mother. Father. Brother. Let's look at some other words. Vamos a ver otras palabras. These. These. Those. Soothe. All of these use this symbol. Soothe. Soothe. Leather. 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 Brother. Mother. Father. These. Those. Soothe. Leather. Una pregunta muy común es, esta TH, la que tiene vibración, la voiced, the voiced TH. H, es como D, es como T, la respuesta es, en algunas palabras sí suena como D, right? Por ejemplo, en la palabra there, ahí, there, vamos al pizarrón, there. Esta suena un poco como D, the, digo, there, pero también puedes decir dare, 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 dare. El problema con eso es de que hay otra palabra, dare, que se pronuncia con la D. ¿Cómo van a saber si estás diciendo there o dare el contexto? Tal vez puedes tomar este atajo, tal vez en ciertas ocasiones sí puedes decir la D, pero qué tal en la palabra como, although, although, no puedes decir although, although, estás entrando a una posición difícil, porque puede ser de que te des menos, te des entender menos. Entonces, por eso, este sonido no es D, no es T, es su propio sonido, right? Si se te facilita llegar al sonido TH poco a poco usando la D, hazlo, TH, pero saca tu lengua un poquito más y usa vibración y eso te va a llevar al sonido TH. Hmm, let me see if I can find another sentence, we're almost done with the class, ya casi acabamos con la clase hoy. Let me give you, ahí les veo el juego, a ver si, I'm going to say a word, I'm going to say a sentence, I'm thinking, I'm thinking, estoy pensando, se usa con este, I'm thinking. These pants let me breathe, estos pantalones me dejan respirar, breathe, the, these pants let me breathe, cuál es tu tarea para el día de hoy, ve tus programas, ve cosas, identifica cuando veas la TH, una TH, cuando veas la otra TH, identifica si estás escuchando la TH con mucho aire o la TH con mucha vibración, cuál es y eso te va a ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias!